Bueno, hasta ahora vimos cómo tiene que ser la persona del Magia. Ahora, ¿hay cosas que se sepan que van a pasar en los tiempos mesiánicos? Sobre este tema hay un montón de escritos, eso es lo confuso, hay muchas cosas. Pero hay cosas que son seguras que van a pasar y hay cosas que no son seguras. ¿Está bien? ¿Qué? ¿Lo que va a pasar y lo que no va a pasar? Por eso, lo que quiere decir el Rave es lo que normalmente, algo que hay consenso, ¿está bien? Consenso, que todos están de acuerdo. Leo, en el segundo párrafo empiezo, donde dice, ¿qué pasará? ¿Tienen? ¿Qué pasará en los tiempos mesiánicos? O sea, antes hablamos de la persona, ahora de los tiempos. Maimonides dice que hay ciertas cosas que sabemos de los tiempos mesiánicos y otras que desconocemos. Ya que no poseemos una tradición definitiva, presten atención en esto, es muy importante, no poseemos una tradición definitiva y consensuada al respecto. ¿Por qué hay cosas que no sabemos bien? Porque no hay tradición. Pero si hubiese tradición oral, no habría ninguna duda. Ah, entonces, ¿por qué algunos rabanín dicen que va a pasar esto y otros dicen que va a pasar aquello? Porque no hay tradición. Si no hay tradición, tampoco lo que me está diciendo este rab es verdad absoluta, ¿entienden? Si no hay una tradición, significa desde Moshe Rabenu que Dios le dijo a Moshe lo que va a pasar. Si Dios no le dijo a Moshe lo que va a pasar, entonces lo que me dice este rab es una posibilidad. Yo no puedo decir seguro tiene razón este, y tampoco puedo decir tiene razón este, porque no hay tradición oral. ¿Entendieron el punto? Hay cosas que sí hay tradición oral y hay cosas que no. Está bien. Moshe, hay pesupín, después vamos a ver. ¿Eh? Quiero decir que hay cosas que sí se saben y cosas que no. Y que el rabitón quiere decir que las cosas que no se saben, seguro, que nosotros sepamos que no es tradición oral. Así que no hay, por eso no sabremos hasta que pase. ¿Se entendió? Dice. Hoy vamos a escribir sobre lo que sí sabemos, ¿ven? Acerca de los tiempos del Magia. Y mañana explicaremos por qué no sabemos con precisión algunos detalles de lo que ocurrirá en la era mesiánica. ¿Está bien? En el otro artículo vamos a ver lo que no. Lo que sí va en este. Tres puntos nada más. ¿Está bien? Maimonides escribe sobre los tiempos mesiánicos en el último capítulo de Mishatora. Dijimos que está justo en el último capítulo porque es el final de los tiempos. Primer punto. Que en este tampoco la gente lo tiene claro. Punto uno. Naturaleza. No habrá cambios en la naturaleza del mundo. Cuando venga el Magia, ¿la ley van a cambiar? No. ¿Quién dijo que la ley van a cambiar? No van a cambiar las leyes. ¿Van a ver cuatro soles en medio de un sol? No. No. Nada que ver. Las leyes no cambian. ¿Por qué Dios debería cambiar el mundo? Pero si lo cambia es que hay un desperfecto. ¿Entienden? Si vos decís que Dios tiene que cambiar el mundo es como que no lo hizo perfecto y lo tiene que mejorar. Pero si Dios hizo el mundo perfecto no tiene que cambiar nada. Lo que dice el profeta Ishaiaú, el lobo habitará con la abeja y ¿cómo entienden eso? Eso es un cambio de la naturaleza. El lobo no vive con la naturaleza. Se lo come. Es una contradicción. No se refiere a que los animales ya no se comerán unos a otros, sino que es una metáfora para decir que la nación de Israel, la oveja, ya no será perseguida por el lobo, los poderosos enemigos de Israel que buscan su destrucción. En el Perusha Mishnayot, Sanedrín, Baimónides dice que los hombres seguiremos siendo mortales. Inclusive ese punto. Ese punto también es interesante. Bueno, acá el Rav dijo 100% que no hay duda. Después les voy a... Esperen. Dice Rav que los hombres seguiremos... Esperen. ¿Vamos a vivir eternamente? Si la vida es limitada y la vida física termina, entonces la época del Magiach... También tenemos que... No, no es eterna. Seremos mortales. Entonces... ¿Vamos a morir? El Olam Abba es el mundo espiritual. El Olam Abba es... Esperen. El Olam Abba es eterno. El Olam Abba. El mundo espiritual. Pero acá el Magiach está hablando de un mundo físico, ¿eh? No está hablando de un mundo espiritual, es de un mundo físico. Si es mundo físico y las leyes físicas no cambian, entonces vamos a vivir eternamente. Y no. ¿Puede ser que vivamos más tiempo? Puede ser. Más tiempo. A lo mejor se descubre una fórmula de vivir miles de... Yo qué sé. A lo mejor se descubren cosas. Pero igual morimos. ¿Tienen lo que dice acá? Después hay que ver lo que dice Ramjal. Ramjal sostiene un poquito diferentes. Aunque viviremos por más tiempo, ya que tendremos menos preocupaciones. Ah, lo ve lógico, ¿ven? Al tener menos estrés, menos preocupaciones, vivir más tiempo. La mayoría... Vieron la gente estas abuelitas que viven 115 años, 120 años. Le preguntan, ¿cuál fue tu secreto? ¿Cuál fue su secreto? Y normalmente eran gente... Tranquila. Tranquila. O sea, tratemos de estar tranquilos. No estar estresados. El Magíac no vendrá... Otro punto, ¿eh? Otro punto absoluto. Punto absoluto. El Magíac no viene a cambiar la Torá ni a reemplazarla. Todo lo contrario. En los tiempos mesiánicos, todos observarán la Torá sin pereza y con mucho entusiasmo. ¿Está bien el primer punto? Primer punto, no cambia la naturaleza de las leyes. Punto 2. El mundo. En los tiempos del Magíac, el mundo reconocerá que existe un solo Dios y que ese único Dios es Hashem. Esto es absoluto. No existe... Cuando vengan el Magíac, todos van a creer en Dios. Esto es bien basado, porque todos los profetas lo dicen. ¿Entienden? Es lo que dicen los profetas. Lo que dicen los profetas es verdad absoluta. Un montón de Pesukim. En Yayao, en Yermiao, en Yhezkel. Que se va a llenar de conocimiento de Dios el mundo. En la época del Magíac. Dice, dice en la época del Magíac. Lo dice literal. ¿Eh? Vamos a ver. Primero, van a... Van a reconocer a Dios. Servirlo en un goy sería cumplir las siete misovnenos. No convertirse. ¿Entienden? Pero todo el mundo va a creer en Dios. O sea, se va a saber que el cristianismo y el Islam es mentira. Se va a saber que el budismo es mentira. Se va a saber que la única verdad es el judaismo. Eso sí. Lo van a saber todos. Sí. Claro. Bueno, entonces van a corregir exactamente la idea. Van a dejar el Corán y van a saber que el Corán es falso. Van a saber que Mahoma es profeta falso. Y van a saber que el judaísmo es la verdad. Todos. Obvio. Viene acompañado de reconocimiento que la Torah es verdad. Exacto. Exacto. ¿Está bien? Pero eso no quita que... Eso no obliga que tiene que ser judío. Porque puede ser goy también. Sí. No es obligación que se convierta. Van a respetar a Dios y van a cumplir las misbots que ellos están obligados. Que son las siete misbots de la humanidad. Las siete misbots de Benenoach. Eso. ¿Sí? Si quiere convertirse sobre eso, también se puede convertir. En eso hay que ver. Porque hay más cloques. Y de cuando vengan se van a convertir. Teóricamente la ley no cambia. O sea que si alguien se querría convertirse, se convierte también. ¿Está bien? ¿Hasta acá me siguieron? Sí. Buena pregunta. Lo vamos a dar después. Está bien. Está bien la pregunta. Si el mañaje es humano, también es mortal. Pues si quiere lo decimos ahora. Entonces tendría que morir. Y si se muere, se acabó el mañía. Bien. Su hijo. El hijo. ¿Y el hijo también es mañía? También. Sí. No. Me dejó mañía. Como lo había visto. Mañía es todo una... Es todo una... ¿Cómo se dice? Un imperio. Una estirpe. ¿Cómo se dice cuando se dice una...? Un imperio. Fabi. Claro. ¿Cómo? Es una dinastía. Claro. El mañía. Y el hijo va a ser el mañía. Y el otro hijo también va a ser mañía. Y hay mucho mañía. ¿Entendieron? Y dentro de todos... Y acá viene lo interesante. Dentro de todos pueden haber alguno más y alguno menos elevado. ¿Entienden? No. No me suena porque por la Torah no ha salido así igual. Si las leyes físicas no van a cambiar, entonces muere. Entonces, ¿qué querés decir? ¿Pero querés decir que viva eternamente? No. No me estoy refiriendo que viva eternamente. Bueno. Eso sería el tema. En el meleje de Slomo no fue igual a David Aménez. No. Quise decir que es que... Nunca va a ser. ¿Qué era mañía? El ungido, dijimos. El rey ungido. Ya definimos. Entonces, el hijo también es rey ungido, sí. El nieto es rey ungido, sí. El binieto es rey ungido, sí. En ese sentido. No dije que se acabe, dije que sigue. Sí. Sigue, 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 sigue. Pero me adelanté porque estas son las cosas que puede haber... Estamos en lo seguro, seguro. ¿Seguro, seguro? ¿Entendieron? Es que va a haber conocimiento de Dios. Sigo esto. Como dijo el profeta Irmiau. El hombre ya no tendrá la necesidad de enseñarle a su amigo o a su hermano que Allem existe. Ya que en los tiempos mesiánicos todos me conocerán grandes y chicos. Está citando al Pazuc. Está lindo. Está lindo el Pazuc. El conocimiento de Dios será tan amplio como las aguas que cubren el mar. Y es Shiaiau. Este conocimiento de Dios será el punto de inflexión. Lo que producirá el cambio más relevante de la historia de la humanidad. Ah, interesante, ¿eh? A más conocimiento de Dios y a más sabiduría. ¿Menos guerras? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? Claro. A más conocimiento de Dios y menos ignorancia, menos yetzer, menos diferencias, menos intereses creados, más amor a la verdad. Entonces, menos guerras. ¿Entienden? O sea, que el conocimiento de Dios haría que no hayan guerras. ¿O qué? O ninguna guerra. Exacto. Ninguna guerra. Exacto. Estoy de acuerdo que Hacienda se está... Y como ya se está la mitad del conflicto de actual. Exacto. Pero que todos estén de acuerdo que la Torah es verdad. ¿Entienden? Bueno, sigo. A partir de que la humanidad entera reconozca que Allem existe y ya no harán discusiones acerca de quién es el verdadero Dios y de cuál es su voluntad. La paz reinará sobre la tierra, ¿ven? Hay relación entre conocimiento de Dios con paz. Este tiempo de paz mundial traerá abundancia. No faltará la comida. No habrá más robo ni corrupción. A partir de ese momento las personas no se ocuparán en lo material más de lo necesario. O sea, que una vez que la humanidad descubra que Dios existe, no habrá nada más importante que acercarse a Él. Es más o menos lo que nos pasa, en cierta manera, nosotros cuando descubrimos más a Dios, ¿no? O sea, que ese mini, mini, esto es en macro. En todo el mundo. Genial. Nadie se distraerá del objetivo más trascendente. Yo sé que, en cierta manera, nosotros lo tenemos claro y a veces también nos distraemos. Pero acá va a estar más claro, más claro, más claro. Entonces no te distraes. Conectarse con Hashem y conocerlo, tanto como siendo humanos ilimitados, lo podamos hacer. ¿Entendieron? Primer punto, no cambia las leyes naturales. Segundo punto, conocimiento de Dios tremendamente y no hay guerra. Tercer punto, y con este termino, antisemitismo. ¿Existe? ¿Va a existir el antisemitismo cuando venga el Mashiach? No, ¿por qué no? Si todos conocen a Dios, ¿por qué no va a haber más antisemitismo? No tiene sentido. Miren lo que dice. El pueblo judío, el antisemitismo por fin se acabará. Todos los judíos viviremos en nuestra tierra, Israel, en paz con nuestros vecinos. Maimonides dice también, ¿por qué los judíos deseamos tanto que llegue el Mashiach? Cito, trae en el Jotmelajim. El pueblo de Israel no desea la llegada del Mashiach para dominar al mundo. Entre paréntesis se describe el Rab, como dicen los antisemitas. ¿Está bien? ¿Nosotros deseamos el Mashiach para dominar el mundo? No. ¿Y para qué? O para subyugar a los pueblos de la tierra, o para ser adorados por las demás naciones, ni para dedicarnos a festejar comiendo y bebiendo. La razón por la cual deseamos tanto que venga el Mashiach es para poder dedicarnos enteramente a la Torah y a su sabiduría, sin que nadie nos hostigue ni nos prohíba estudiarla y cumplirla. O sea, que el objetivo del Mashiach, a ver si lo entienden, es el objetivo de la Torah. ¿Cuál es el objetivo de la Torah? Ir en el camino de la Yem. ¿Por qué lo ideal es el Mashiach? ¿Por qué lo mejor es el Mashiach? Es el estado perfecto del mundo material al servicio del objetivo de Dios. ¿Entienden? Por eso es lo máximo. Entonces, ¿está todo para que yo me pueda dedicar? Ahora, no todos tienen claro lo que es el Mashiach. Si una persona es muy materialista y vos le decís, ¿sabés qué va a pasar con la Mashiach? ¡Sí! ¡Que venga el Mashiach! ¿Cuándo va a venir? Bueno, y todos van a ir en el camino de la Yem y todos van a... ¡Ah! ¡Ah! No sé si me gusta tanto eso. ¡Ah! Entonces no entiende nada esta persona. No todos saben lo que significa el Mashiach. Pero el Mashiach es lo mejor. Es lo mejor. Seguro que es lo mejor. Pero es la... porque es el mundo ideal. ¿Se entendió? Entonces, sobre estos tres puntos hay consenso. Ahora después vamos a ver sobre lo que no hay consenso. ¿Está bien hasta acá? Hasta aquí hoy, entonces. ¿Está bien? ¿Está bien?